¡Hola amigos! Bienvenidos de vuelta a mi canal de Beauty Geek Mi nombre es Jenny para las que no me conozcan Y hoy les quiero hablar un poquito acerca de la paleta de The Balm Nude Duke Yo tenía la original que es la Nude Tude Son estas dos que están aquí Esta yo se la había regalado a mi prima Pero le pedí que me la prestara para hacerles una comparación Y que ustedes pudieran ver las dos Y básicamente pues que pudieran compararla Si acaso tienen una versus la otra Si deberían de comprar la segunda O si se quedan con la original Y básicamente les quiero hablar un poquito de ella Esta es una de las nuevas Déjenme abrirles aquí para que ustedes vean Cuando la abren es bien similar a la primera Tiene un espejo Bastante grandecito Están aquí entonces los colores Y en este caso en vez de tener chicas desnudas Tenemos chicos desnudos Así que bueno están como si estuvieran con una toallita Pero está en comparación verdad Aquí a las muchachas que tenemos Que están showing everything Pero verdad Las partes privadas Anyways no sé ni por qué estoy hablando de eso Sigamos con lo que estamos hablando Pero tenemos entonces esta paleta Que está súper nítida De primera intención Rápido tan pronto Yo abrí la paleta Y vi los colores Me encantaron Me encantaron la combinación de colores De hecho lo estoy utilizando hoy En el look que tengo puesto No lo grabé así que si realmente les interesa Pues me avisan y se lo grabo Pero tenemos entonces unos colores que son neutrales Y la mayoría son neutrales Pero siento que este realmente tiene más colores mate Versus la original Y tiene colores que realmente puedes utilizar más Yo siento que en la original Tenemos estos colores como este blanco en esta esquina Un amarillo ahí que está medio No sé Algunos colores que realmente no están tan oscuros O no pigmentan tanto Versus esta Así que en eso Me gustó más esta segunda Y cuando tú las pones side by side O una al lado de la otra Que ves entonces los colores Déjame ver si les puedo hacer un zoom in de esto Pero cuando tú las ves side by side Que las puedes entonces comparar esos colores Realmente yo personalmente Y esto es cuestión de gusto Me tiendo ahí como que más Con los colores que están en la paleta nueva Versus los colores que están en la paleta original Aunque no me malinterpreten Porque de la paleta original Me encanta Selfish Selfish es uno de mis colores favoritos En esta paleta como tal Selfish y Creo que Silly Son dos de mis favoritos en esta paleta Pero me encantó de la paleta nueva Me encantó Flirty Es un color bello, bello, bello Nadie me está escribiendo por ahí Es un color hermosísimo Me encanta Que da como un tornasol Como medio dorado Queda bien bonito Y el color Fit también está bien lindo Tenemos uno, dos, tres Cuatro colores que son mate Versus acá que tenemos Uno, dos Tres Y creo que también este pudiera ser mate Este tiene un poquito de brillito Pero no es mucho Esto tiene más o menos lo mismo Pero siento que realmente tiene más colores de transición Así que para las que son más colores neutrales Sé que les va a gustar esto Les voy a dejar ahora una foto de los swatches Para que ustedes lo puedan ver Tenemos Fearless Tenemos Fabulous Tenemos Flawless Faithful Firm Fit Flirty Que me encantó ese color Feisty Friendly Funny Fierce Y Fine Así que están súper lindos los colores De verdad que por el precio no está muy mal Creo que el precio original es como unos 36 dólares Si quiero decir más o menos Les dejo el numerito por aquí en alguna parte Este una vez lo corrobore Pero A cada rato Chicas A cada rato A cada rato The Bomb está tirando ofertas Está tirando especiales y ventas Como tal en su página web Al igual que en la página de Hot Look Que es donde yo siempre consigo mi maquillaje en especial Y he conseguido la mayoría de mi colección de The Bomb De la página de Hot Look Así que las invito a que realmente esperen un poquito Si quieren la paleta Si les gustó Y la pueden conseguir en unos 16, 17 dólares Que en verdad es una ganga Es excelente Porque es una buena paleta Tiene muy buena pigmentación De verdad que tiene unos colores hermosos Y es affordable O sea Es un buen costo por lo que es Aún en precio regular Pero si a ustedes les gusta borrarse dinerito como yo Pues definitivamente Aguántense un poquito Y estén pendientes de la página de Hot Look Les voy a dejar la dirección Este abajo en la descripción Para que ustedes puedan entrar Se pueden anotar O se pueden hacer sign up Y cuando hacen sign up Pues ellos les avisan De los eventos que están teniendo Aunque si me siguen en las redes sociales Casi siempre les aviso Cuando veo que The Bomb viene en venta Porque es una marca que de verdad Me gusta Me gusta los colores Me gusta la calidad Me encanta el empaque Realmente Si les soy honesta Lo compro por el empaque Porque me fascina Pero tiene muchos productos Que de verdad me gustan Los rubores de ellos Son excelentes Iluminador Y de verdad que las paletas de sombra También están bien chéveres Tienen muy buena calidad Así que nada Espero que hayan disfrutado Esa comparación Entre una y la otra Yo personalmente Y este es un gusto bien personal Prefiero la paleta nueva Pero la paleta original También es muy buena Así que cualquiera de las dos Si no tienen la primera Les recomendaría Comprar la segunda Pero si tienen la primera También les diría Comprar la segunda Para que la tengan Con ustedes Los colores son espectaculares Y sé que lo van a disfrutar Así que nada Espero que hayan disfrutado Esta charlita Cerca de la paleta De Nude Dude De DuPont Y nada Pero entonces Hasta la próxima ocasión Gracias por mirar Chao And cut Hola chicas Bienvenidos De vuelta a mi canal De Beauty Y mi nombre es Jen Para las que no me conozcan Y les tengo Una pequeña reseña Hoy vengo a hablarles Realmente de un producto Que a mi me ha encantado Y estoy super sorprendida Que ahora es la primera vez Que les voy a realmente Como que hacer una reseña Se los había mencionado Subtitulado por Jnkoz Gracias por ver el video.